¿Qué gran victoria navideña esta noche de 25? Así es mi reyes, gracias, le damos gracias a Dios porque nos da salud y a toda la fanaticada que se presentó hoy en este alimento especial a navidad y pues como vieron, pues le dimos su regalo y muy buen regalo a los gemelitos Atomo y Mije aquí les vamos a dar para cuando quieran, los días que quieran, aquí estamos presentes Chamuel, ya lo decían los que venían por ti, te señalaban que ya no es el campeonato que tú actualmente tienes Yo creo que para eso es, ¿no? Para exponerse y cuando quieran el primero, el segundo, pero que no hagan sus paramañerías de hacer trampa Aquí está Chamuel, ahí está el campeonato cuando quieran, cuando quieran ¿Qué buena manera de terminar el año, Mije? Claro que sí, mira, pues para mí este es un gran sabor de boca, esta noche pues la fanaticada sale muy contenta con un buen regalo de reyes y sobre todo esos gemelos diablos y ese gallito no se van a olvidar de esta noche, de este año, 2021, se llevaron su gran regalo de navidad Esos gemelos diablos salieron bien gallitos, ¿no? Las no duraron para nada, al contrario, ya lo vieron, ya lo vio el público del Consejo, de la Arena México pues ya les dimos su regalo, ¿qué más quieren? Ya lo saben, van a ver más regalo Siempre y cuando nos busquen, ya lo saben, Chamuel, Mije y Atom Traen muchas ganas estos gladiadores, pero definitivamente con ustedes se toparán con pared Eso es lo que queríamos, que hubiera ese tipo de chaparritos que nos sacaran la casta y sí que la sacan, pero también tenemos experiencia, colmillo, mucha lona recorrida Entonces, pues aquí se vinieron a topar con pared, con el micro rudo, number one, con Atom, con Mije Cuando gusten Llegaron estos micro gemelos diablos y vaya que hace falta, de una u otra manera el nutrir a esta parte de las micro estrellas que obviamente pues también a ustedes les beneficia para que el público vaya viendo diferentes batallas Claro, claro, eso es lo importante Y qué bueno, aquí ojalá y se sigan más, incorporando más micros porque eso es lo que queremos, que esta facción siga creciendo, los micro estrellas y pues son bienvenidos y pues ni modo, le vamos a dar la bienvenida a que se venga aquí a plantar Gracias